Votar es la mejor elección. Con su voto, su opinión cuenta. Con su voto, ejerce sus derechos. Con su voto, decide y elige libremente. Con su voto, hace parte de la democracia. Salir a votar es la mejor elección. Salga, elija y vote este 29 de octubre. Blue, más que radio.